perdón que me tocó parar el vídeo por motivos ajenos a mi voluntad otra vez mercurio retrogradando bueno como os comentaba en ese proceso en el que está ahora mismo mercurio mercurio cuando hablamos de mercurio planeta mercurio por lo menos en lo que yo hago en mi manera de comprender esta astrología evolutiva y espiritual que por lo menos para mí es así cada uno pues os va a hablar como verdad como dice el refrán cada uno habla de la feria según le va a él pues esta es mi feria entonces en esta feria que yo vivo de los procesos espirituales y los procesos de evolución yo me doy cuenta que mercurio es corresponde a esa parte de mí que es un arquetipo esa parte de mí ser que es la parte de cognición que ya hemos hablado sobre todo creo que fue ayer con el tema de los ram os acordáis de la memoria ram y de él y de cómo va tu proceso interno de tener más a más más capacidad o menos o ir más rápido ir más lento cómo funciona tu cognición tu velocidad y cómo funciona tu comunicación además mercurio pues son los hermanos son esa parte infantil de los amigos de pequeños que corresponde a la casa 3 que se saca esa casa de lo que es más todavía son los tres primeros cuatro primeros signos que son todavía muy en la infancia la adolescencia la juventud el hogar entonces empezan aries luego tauro luego géminis entonces géminis somos pues los gemelos los eternos adolescentes los jóvenes todo lo que tiene que ver con juventud con novedad con conocimientos muy directos muy fáciles muy asequibles muy la palabra superficial es que suena como un insulto cuando te dicen tú eres como géminis eres muy superficial suena mal entonces no se trata de superficialidad que puede ser la vibración baja hechismosos superficiales banales incapaces de acabar un estudio nunca siempre abrimos 20 libros y no nos leemos ninguno eso sería como la en la vibración más baja gemini geminiana la vibración más alta no la vibración más alta hermes mercurio es el arquetipo de los del mensajero de los dioses entonces somos las personas que comunicamos a otras personas los que estamos compartiendo siempre una información que no es sólo nuestra que somos un canal y sería el rey que como la mejor herramienta geminiana tú es un canal por el que estás transmitiendo una información que a ti se te es dada para que tú puedas compartirla con otros entonces bueno a un nivel más directo más fácil más asequible cercano entonces bueno pues ese es el punto de mercurio su reino y está retrogradando ahí que cuando retrograda en su reino aquí está mi perrita haciéndose presente para que ella que también es géminis la escuchéis verdad cuando retrograda mercurio cuando hace ese proceso de parar porque no no los planetas no van nunca para atrás pero a nosotros desde aquí desde la tierra así que nos da la impresión por un efecto óptico entonces ese proceso se entiende se interpreta como que es momento de que tú también tu proceso cognitivo que va que va que va que va que va pares y hagas un punto de introspección donde pues en el signo en el que cae si te cae ahora está en géminis pues vamos a parar y vamos a ver cómo nos comunicamos como nuestra relación con nuestros hermanos con los más cercanos con mis vecinos como es esa comunicación fácil si estoy en el chisme o estoy en una comunicación más elevada si me estoy poniendo al servicio de pues más como urano no al servicio de los demás compartiendo información de la espiritual que lo espiritual es todo no tenemos con con divisiones y si eso lo estoy usando de una manera positiva o estoy haciendo un mal uso y me limito no ahí a esa superficie chismosa me llega un chisme lo suelto me dicen no sé qué yo voy lo cuento o soy capaz de parar y decir bueno con esta capacidad que yo tengo cognitiva de pensamiento y como que comunicación al comunicación al que la palabrita que hago con ella como la estoy usando en mi vida porque el que retrograden los planetas el que paren y vayan hacia atrás es ese punto arquetípico de que nos invita a que nosotros hagamos lo mismo como parte de ese sistema aprovecha esa energía venga vamos a hacer un poquito de introspección entonces mi invitación es a que bueno si queréis venir a sanar y hacéis meditación con nosotros o yoga o chi kung o lo que sea o si no lo que tengáis a mano lo que os sea más fácil con quien mejor resonéis con quien mejor tengáis un buen eco porque al final es necesario tener un buen una buena resonancia con las personas con las que trabajas tu vida espiritual y tu proceso psico evolutivo o llámalo como quieras entonces es importante que son tres semanas hasta el 23 de junio creo recordar y si no me lo decís en ese proceso pues que podamos usar esa energía que nos invita a que paremos y veamos cómo primero cómo es mi proceso de de cognición básica natural estoy muy acelerado estoy teniendo problemas para dormir es cuando todo el mundo debajo me pone sí 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 todo el mundo está teniendo problemas de sueño no la cabeza no para estamos con unos procesos acelerados de el sistema nervioso va vamos a entrar ahí el sistema nervioso también es géminis es esa parte donde llevamos una una ansiedad un estrés tanto comunicativo como como simplemente de de sentir en el cuerpo que el estrés está haciendo estrago en nosotros entonces bueno es el momento es el momento apropiado para que pares y aproveches hacer un poquito más de meditación un poquito más de de silencio no sé cómo lo llamáis cada uno de vosotros yo le llamaba de muchas maneras le he llamado a hacer oración le he llamado a hacer meditación le he llamado en zen bueno cada uno y según su zona y según su cultura y según su lo que ha tenido acerca en su proceso educativo y cultural pues tiene un nombre u otro aquí a mí me gusta explicarlo así para que la gente no entienda es que no lo correcto es la oración cristiana no lo correcto es la oración budista no lo correcto no lo correcto es todo cada uno pues donde hemos nacido tenemos nuestra peculiaridad y le llamamos de una manera pero todo lo demás también es entonces bueno pues cada uno que lo llame como en su cultura se le llame pero es importante que podamos un poquito atender ese proceso interno de ese arquetipo arquetipo insisto es esa parte de ti esa parte de ti que es esta parte alta donde tú tienes como tu nivel de estrés o tu nivel de pensamiento bien usado o tienes esa parte de comunicación superficial de comunicaciones que hay un perrito entonces está loca por por acercarse a él esa parte de de comunicación pues como más chismosa o más inteligente o más desde la sabiduría no de bueno pues a mí me pueden contar cosas pero aquí se queda yo eso no se lo voy a contar nada de más porque aquí sigue la otra quiere que se lo cuente yo espero y muchas veces incluso pido que no me cuente además que se me olvida pero bueno esa suerte que tengo hay gente que no se le olvida nada que yo las conozco esas personas son personas que tienen que se acuerdan de como le dijiste la palabra concreta la coma el pero el acento donde estaba como ibas vestidos bueno cada uno tiene que trabajarse sus heridas yo entiendo que eso es una herida entonces bien a mí evidentemente me cuentan cosas por aquí claro si no imagínate si estás acompañando procesos y tienes que memorizar y recordar y mantener todos los procesos sería eso sería inviable entonces yo yo tal como me llegan lo suelto y así directamente no hay ningún problema hay cosas que no domino todavía aún como todos los demás que estoy en proceso también y es verdad que cuando vamos a la cama por la noche hay muchos procesos que se activan y en ese momento bueno qué hago yo pues yo uso la herramienta del curso de milagros uso la herramienta de la respiración uso la herramienta durante el día de aprender a respirar de tener momentos de silencio ahora mismo estoy aquí en la montaña con los perritos y hay silencio quitando esta comunicación que estoy grabando para vosotros silencio absoluto mínimo una hora al día esa es la píldora que os invito a que toméis no a que os toméis eso que sería verdad y que luego se fuma que tengo muchos amigos de mi generación que todavía lo hacen para poder dormir entonces bueno cuando estamos ahí aún hay una adicción o hay un proceso que la persona pues todavía no ha sido capaz de conectar y sanar entonces bueno las cosas hay que sanarlas no hay que dejar las crónicas y de verdad que entiendo que la naturaleza y la biología es capaz de sanarlo todo entonces que no se engañen con que hay enfermedades crónicas para toda la vida que en mi manera de entender no las hay cada maestrillo con su librillo entonces bueno esa era la primera parte y la segunda para no redarme más es el enfrentamiento entre marte y plutón enfrentamiento vamos a cambiar la palabra oposición están en lugares diametralmente opuestos marte está en cáncer y plutón está en capricornio que está todavía y son 20 años en cada signo entonces claro entre los procesos que va para adelante y lo que retrograda para atrás lo lejos que está pues son 20 años lo que le cuesta al pobre acaba de salir una casa cuando yo nací que en 57 imaginaros que estaba en virgo entonces ya por ahí a mitad de virgo y luego luego ha venido libra luego ha venido escorpio sagitario ya son 60 pues no me salen las cuentas pues seguramente serán menos de 20 pues algo así sean un poquito menos de 20 que tengo 57 ya está en capricornio con lo cual no menos entonces bueno pues ese proceso es el que hace virgo cuando cuando transita una casa entonces su proceso lo su su trabajo su profesión su profesionalidad su vocación su especialización ese es el de es el depurador por excelencia plutón es la muerte es la transmutación es la muerte y la resurrección que es decir es el dejar de morir aquellas cosas que ya no nos sirven para que puedan hacer las que necesitamos en esta etapa de nuestra vida entonces bueno él está en capricornio que es una zona ya de por sí exigente complicada laboriosa dura muy trabajadora pero muy exigente de gobiernos de leyes etcétera 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 y marte pues está en cáncer que es el hogar que es la familia que es el lugar de las emociones es el reino de la luna es el lugar más femenino más de la madre de la abuela de la introspección de revisar en nuestras aguas más más emocionales más lunares todo lo que estamos experimentando entonces cada uno está en un lugar y cada uno desde ahí están en oposición entonces es como pues esos duelos de clinisburg contra no sé quién cada uno está en una punta junto justo en lugares opuestos pero no miramos esto como una batalla sino como un complemento entonces lo opuesto de los axis de la astrología es que es que se necesitan es uno dividido en todos los cáncer capricornio es uno pero está dividido en dos para que lo podamos trabajar de una manera más más fácil entonces desde cáncer marte que es tu guerrero que es tu guardián que es tú el que va a salir en ti esa parte tuya masculina porque es el símbolo es del masculino es la parte más 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 llan sí más lo masculino por excelencia el cazador el guerrero el que sale a cazar el que sale a buscar el que emprende el que inicia el fuego inicial está en cáncer y está desde ahí desde ese lugar del hogar de tus emociones más profundas tuyas que has traído aquí a este plano de tu familia de tu linaje de la parte femenina de la parte más vinculada a la recepción que es la luna que es cáncer recepción pues entonces está en complementariedad a plutón que desde capricornio te está diciendo a ver que hay que desde aquí dejar morir para que pueda renacer en ti esa parte de tu guerrero que ya ha pasado esa etapa y necesita entrar en una nueva etapa entonces son momentos donde dependiendo de cómo estamos desconectados como estamos desconectados pues podemos vivir las cosas como decíamos antes muy desde fuera o muy desde dentro cuando estamos muy desconectados las cosas las vivimos más por fuera entonces ahora se me ha caído el móvil si tú estás muy desconectado de todos tus procesos evolutivos emocionales psico evolutivos vitales pues puede que en estos días tú sientas que fuera hay una agresividad hay una confrontación muy muy alta si lo estás si tú estás más conectado si tú estás más receptivo si tú estás más trabajado por dentro o estás en ese proceso de querer sanarte de querer introspeccionar comprender todos tus procesos es más fácil que puedas tú desde dentro tener esa capacidad decir bueno que tengo que dejar caer ahí fuera en ese aspecto de estructura antigua rígida fría que es capricornio que tiene que ver con con todo lo más de leyes del gobierno todo eso eso es en el objetivo pero en mí que estructura quizá de poder yo haya podido tener de una manera inconsciente y haber hecho un mal uso de ella o me siga dominando aspectos de sombra que es plutón que yo todavía no he sido capaz de ver pero que aparecen en mi matrix y entonces desde ahí bajo marte es esta al estar enfrente nos está invitando a accionar ese proceso para que juntos puedan dar ese proceso de transformación en ti bueno hasta ahí porque si no me vuelvo a enrollar como ayer 40 minutos y no puede ser de acuerdo espero que os ayude y ya me ponéis comentarios chao se vuelve a caer